¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un nuevo video de Brolystar Sin el video como estar viendo en el título Vamos a estar hablando de algo que está confirmadísimo Y es que finalmente no habrán Guerras de Clubes en este 2020, ¿vale? Pero antes de comenzar Gente, como siempre, les recuerdo que al final Habrán saluditos, como siempre, ¿vale? Y que si quieres ser saludados simplemente tienes que ponerme Aquí abajo en los comentarios cualquier comentario Relacionado con el video en plan de buen Rollo, ¿vale? No me pongas saludame, ponme algo Comentado del video Y también les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis Solamente dándole un botoncito y la verdad que me ayuda Muchísimo a seguir trayendo todo este contenido diario Que les traigo al canal sobre Brawl Stars Y ahora sí, una vez dicho todo esto gente Vamos para allá con el video de hoy Porque como sabrán a lo largo de este año Se ha hablado muchísimo de este reward De clubes y también de la guerra De clubes, que si saldrán, que si No saldrán, una y otra vez Pues parece ser que al final ya tenemos una respuesta Final a todo esto Y sabremos al final si saldrá En 2020 o no, ¿vale? Aunque ya lo he puesto en el título Creo que no queda mucha incógnita Pero bueno, vamos a ver todas las pruebas Y demás, ya que Pues para lo que queda de año Tendremos que esperar muy poquito Para ver lo que nos sale Y puede, ¿vale? Puede, si es verdad que no va a salir este año Pero puede que salga muy pronto ¿Vale? Eso no está todavía descartado Y es que en Twitter Frank había puesto todo lo que han sacado Durante este año en Brawl Stars Que por cierto lo traeremos en un canal Para que vean todo lo que han sacado Total, ¿vale? Y bueno, ha sacado eso A lo que le llegó Una pregunta sobre este tema Sobre la guerra de clanes O de clubes A ese mismo tweet ¿Vale? Diciendo lo siguiente que tendrán ahora mismo En pantalla La cereza en la cima Sería un cambio para los clubes En cuanto a actividades Y una guerra de clubes ¿Vale? Y un rediseño de Power Play Creo que se refiere aquí A Casa Estelar No estoy seguro Como una temporada real Tal vez un cambio de recompensas A ver, esto es del traductor un poquito ¿Vale? Pero búsquenle un poco el sentido ¿No? Quiere decir que Bueno Que estaría genial Que para culminar ya Todo lo que más iban a meter en el año Metieran ya las guerras de clubes Eso sería lo ideal Es lo que nos comentan aquí ¿Vale? Bueno, le preguntan todo eso A lo que Frank ha respondido Lo siguiente ¿Vale? Muita gente Ha dicho No en 2020 Amigo mío Pero ambas cosas Sí que nos gustaría Pues abordarlas En un futuro Con lo cual Sí Ya lo están planeando Eso lo sabemos de hace mucho Están trabajando en ello Desde hace Pero muchísimo tiempo ¿Vale? Y nos lo traerán en un futuro O eso parece ser Pues bueno Parece ser que finalmente No llegará en 2020 Esa guerra de clubes Que tanto esperábamos Pero Eso no quiere decir Que no vaya a haber El reward de los clubes ¿Vale? O eso espero Eso quiero pensar Porque ya sabemos que Incluso Frank nos estuvo Preguntando por Twitter Que como preferíamos hacer Nos puso Varias encuestas En las cuales Nosotros mismos Podríamos elegir La manera Que iban a implementar Este reward de clubes No sé si lo recuerdan bien Si no Pues pueden buscar Mis vídeos En los que lo explico todo Sería una gran decepción Si no hubiera Ese reward de clubes Aunque confío En realidad Que sí lo metan ¿Vale? No sé qué piensen ustedes Si creen que al final Llegará para diciembre El reward de los clubes O no Yo espero que sea El final ese Que querían darle Recuerden que Para Como objetivo del año Querían pues Dar un pedazo De actualización Que todo el mundo Se quedará con la boca Abierta ¿Vale? Eso Recuerdenlo Lo hemos dicho Muchísimas veces En el canal Y esa actualización Siempre llega en diciembre ¿Vale? La más tocha de Brawl Star Siempre llega en diciembre Con lo cual Confío en que En esa gran actualización Que tienen pensada Que nos metan Ese reward de clubes O algo Algo Al menos una seña En los clubes Para decir nosotros Vale Están trabajando en esto Nos han implementado Una pequeña cosa Al menos ¿Vale? Así que se ve que sí Que nos prestan atención Simplemente eso Es lo que quiero ¿Vale? Solamente pido Una pequeña cosa Dentro de los clubes Creo que no es pedir demasiado Pero bueno También te digo Que parece que están Esperando a que el juego Pues se empiece a morir Para meter Esto al fin ¿Vale? Ya sabemos que Por ejemplo Lo mismo pasó Con Clash Royale Que sí Estaba a tope Clash Royale Fue de su Vamos El mayor boom Que pegó Supercell En toda la historia Y pues bueno La gente luego Empezó a ver Que no metían Nuevo contenido Que no les hacían Ni caso Y pues Que no metían Algo interesante Dentro del juego Y empezaron a irse todos ¿Y qué pasó? Pues que La gente de Clash Royale Empezó a ponerse Las pilas muchísimo Cuando la gente Empezó a dejarlo Un poco de lado ¿Vale? Todos pedían Un pase de batalla En ese entonces Brawl Stars Bueno, perdón Clash Royale No hacía ni caso ¿Y qué pasa? Que la gente empezó a irse Justo cuando la gente Empezó a irse Pegó el bajón Dijeron Madre mía Que aquí nos hundimos Un poquito Y metieron el pase de batalla Metieron lo que por fin pedían ¿Qué pasa? Supercell Que hay que Estar siempre ahí atentos Hay que estar siempre Diciendo Vamos a ver Si no haces esto Me voy Para que metan las cosas Vamos a ver Sé que sí Que meten buen contenido Todos los meses Meten contenido Y eso no es fácil ¿Vale? Eso lo sé Pero Vamos a ver No nos prometas aquí Un reward de clubes Y luego no lo metas Yo simplemente Espero ese reward de clubes Porque lo han puesto Como objetivo También espero Esa gran actualización Que según mi opinión Madre mía Lo veo un poco difícil La gran actualización esa ¿Por qué? Me preguntarán Pues porque Lleva varias actualizaciones Muy de seguidas Con nuevo Brawler Y con más cosillas No sé yo Si les habrá dado tiempo De esa mega actualización Que querían prepararnos Yo espero Que con esa mega actualización Lleguen los rewards de clubes Es lo único que pido Y la verdad Que estaría bastante contento Y bueno gente Una vez dicho todo esto Vamos para allá Con los saludos Como siempre también Recuerden ponerme en los comentarios Todo lo que opinan Al respecto Que siempre me paso por ahí A leerlo Y estoy dando corazoncitos Y ahora sí Saludos para BlueTarot FerRozano Joel710 Isaías CD Y LauchitaS ¿Vale? Muchísimas gracias A todos ellos Por comentar cosas agradables En los videos anteriores Y nada más gente Espero que les haya encantado El video Y si es así ya saben Revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Eso sería muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en este video gente Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.